A la huelga compañero A la huelga cien, a la huelga mil Yo por ellos madre y ellos por mí Contra el gobierno del hambre Nos vamos a levantar Todos los trabajadores Codo a codo con el pan A la huelga diez, a la huelga cien A la huelga madre yo voy también A la huelga cien, a la huelga mil Yo por ellos madre y ellos por mí Desde el pozo y el arado Desde el torno y el telar Vivan los hombres del pueblo A la huelga federal A la huelga diez, a la huelga cien, a la huelga madre yo voy también A la huelga cien, a la huelga mil Yo por ellos madre y ellos por mí Todos los pueblos del mundo La mano nos van a dar Para devolver a España Su perdida libertad A la huelga diez, a la huelga cien, a la huelga madre yo voy también A la huelga cien, a la huelga cien, a la huelga mil Yo por ellos madre y ellos por mí El pueblo unido jamás será vencido 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 A la huelga cien, 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 a la huelga La hierba de los caminos, la pisa en los caminantes La hierba de los caminos, la pisa en los caminantes Y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero Y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero ¿Qué culpa tiene el tomate? Tomate Que está tranquilo en la mata ¿Qué culpa tiene el tomate? Que está tranquilo en la mata Si tiene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas Si tiene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas Los señores de la mina se han comprado una romana Los señores de la mina se han comprado una romana Para pesar el dinero que todas las semanas le roban al pobre obrero Para pesar el dinero que todas las semanas le roban al pobre obrero Cuando tierra el Dios del cielo Que la tortilla se vuelva Cuando tierra el Dios del cielo Que la tortilla se mueva Que la tortilla se mueva Que los poderes toman pan y los frílicos Mierda, mierda Que la tortilla se vuelva Que los poderes toman pan y los frílicos Mierda, mierda